qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar aquí estamos viendo imágenes de rancho la esmeralda de don jovel y en unos vídeos anteriores había olvidado decirles que ahorita está una promoción que los que le hagan compras a don jovel él les va a regalar una dosis de semen así es que es una promoción para los amigos que compran y así es que nos dijo que se lo dijéramos a ustedes y aquí estamos verdad diciéndoles esa promo así que sigan gracias a todos ustedes que nos ven sigan pendientes del canal disfruten de estas imágenes recuerden comentar siempre leemos sus comentarios sugerencias acuérdense que de sus sugerencias nos alimentamos mucho además de eso queremos decirles que a bueno la dirección el rancho de la esmeralda está en anamoros cantón tulima departamento de la unión la parte sur de honduras está fronteriza verdad ahí el amatillo así es que hay también ustedes de honduras pueden contactarnos y nosotros les pasamos el número de don jovel o si ya lo tienen pues llámenle directamente lo dejamos ahí con las imágenes que lo disfruten novilla 10 88 del 0 padre hoy has dan torete 370 del 0 15 meses de edad toro 10 34 del 0 padre figo de stack madre gurí 17 meses de edad novia 507 del 1 padre galio fit de motún 1 1 2 ¡Gracias! Novilla 1072 del 0 Padre Oye Hazdán Torete 1101 del 1 Padre Guri Vaca Maestro Tiene 12 meses de edad Tiene 12 meses de edad Turete, hijo de Sansaito, 13 meses de edad. Turete, 370 del cero. Padre, Lexus, 24 meses de edad. Turete, 368 del cero. Padre, Lexus, 20 meses de edad. Turete, 1034 del cero. Padre, Figo, Destaque, Vaca, Guri. Turete, tiene 17 meses de edad. Toro, 321 del cero. Parker, Entonces, p повторos. Turete, 370 del bebido para Valors. Novia 1088 del 0 Padre Poy Hasdan Padre Poy Hasdan